de la semana pasada. Amigos, en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar hablando sobre el avestruz. Y está con nosotros John Maxon, el ganadero de avestruces. En el punto de la vida tuvo como 800 avestruces. 800, ya les voy a contar esto de él o la. John, bienvenido a Mesa de Análisis, Arte y Cultura sobre un tema fascinante. Bueno, gracias Karina. Gracias por la invitación, por compartir ese noble animal, o sea, las informaciones sobre eso que puedo aportar. Y de nuevo, gracias por la invitación. Seguro. Ahora, tú con ese acento, ¿de dónde es que eres? Bueno, yo soy canadiense, ¿no? Entonces, una vez cuando yo estaba dando un discurso en la escuela, mi hija de cuatro años me dijo, papi, cuando tú hablas en español, tu voz quiere hablar en inglés. No se quita el acento. Son más de 35 años que estás ya en Ecuador. Y en algún punto de la vida tuviste 800 o algo de avestruces. ¿En qué parte estaban estas avestruces? Bueno, la finca de nosotros, todavía tenemos la finca, pero no hay avestruces, ¿no? Y eso es en playas, entrando por San Antonio, casi llegando a San Juan. Que es un clima muy idóneo para el avestruz porque originalmente es de África. Así es, o sea, que no es demasiado frío, bueno, no es demasiado caliente tampoco, ¿no? Entonces, dice que el clima de playas es el segundo mejor clima en el mundo, ¿no? Dice, no sé. Para las personas y también para los avestruces. Así es. Ahora, lo que tienes puesto es de avestruz. Sí, eso es chompa, bueno, eso es la... O sea, la parte que tiene estas... Eso es de avestruz. Eso ha sido curado en Sudáfrica, pero la fabricación las hizo aquí en Ecuador, ¿no? Y las botas también son curados en Sudáfrica. Es el capital mundial de las avestruces, es Sudáfrica. Cuando dices curado, ¿a qué te refieres? ¿Es alguna manera especial de tratar la piel de avestruz? Bueno, es como cualquier cuero, ¿no? O sea, que es un proceso. La complicación de las avestruces es que estos mantículos son donde están, donde estaban las plumas. Ah, cuando le sacan las plumas queda ahí, ¿ya? Entonces, hay que asegurar que no hay daño para, en donde sacan las plumas. Y cuando, en el proceso de curar la piel del avestruz, esos montículos pueden ser aplastados. Entonces, eso baja bastante el valor del cuero. Entonces, como usted puede ver aquí, los montículos están sobresaliendo y eso es la manera que aprobar que eso es apto para hacer artículos de primera clase. O sea, mientras más pronunciado sea, ese montículo es mejor. Sí, así es. Y no tiene huecos, ¿no? No tiene huecos. Ahora, el espacio que hay entre cada montículo, cada puntito donde estaba la pluma, es diferente de lo que tienes en la chompa a lo que se muestra acá en las botas. ¿Tiene que ver con la edad o con la parte del cuerpo del avestruz? Muy depende de dónde está, dónde ha sacado el cuero, ¿no? O sea, que lo mejor es en la espalda y hay que tomar en cuenta también es cuando uno hace una chompa, por ejemplo, en la parte de arriba del avestruz donde está el hueso, es una imagen de espejo. De ese lado es un lado... Es igual al... Como espejo. Como espejo ya. Entonces, hay que tomar eso en cuenta para tener la balanza en el diseño de la chompa, en el diseño de la boca. Ah, mira, qué interesante. O sea que, por ejemplo, cuando estamos viendo, por ejemplo, una cebra, resulta que ninguna cebra es igual a la otra, que esa es su marca. En el avestruz, de un lado es espejo, del otro lado. O sea que no es el caso de que acá tengas, por decirte, 25 plumas que van a crear 25 huecos y de este lado tengas cuatro. No, no es así. Siempre hay una... Ah, mira, interesantísimo. Sí, no, eso es parte de la mística de las avestruces, ¿no? Me dijo una amiguita que les dan de comer como piedritas a las avestruces. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, no tienen buche, sino que tienen una molleja. Pero, ¿por qué es que se les da también algo de piedras? Bueno, ellas están prácticamente como la mayoría de las aves. Ellas no tienen cómo dirigir el alimento. Entonces, tienen que tomar las piedras para moler la comida adentro de su organismo. Y ese es un problema porque si no tienen las piedras, se puede impactar. O sea, como que se compacta esta comida aquí adentro. En la parte anterior de la avestruz, ¿no? Ah, ya. Entonces, se puede formar una bola y eso no deja bajar la comida, ¿no? Entonces, si usted abre la boca de una avestruz, hay dos tubos que se puede... para faltar la mejor palabra. Entonces, uno es para respirar, para la parte... Y la otra es la parte de la comida. Entonces, ellos obviamente salen como cual es cual, ¿no? Pero hay que estar cuidado. Así, está forzando a comer por a veces que no lo ponga. Así, se pone la comida en el tubo que va a los pulmones. Entonces, se puede morir. Pero es muy importante porque así se puede formar una bola en la parte de la avestruz y no se puede comer y prácticamente muere de hambre, ¿no? Entonces, eso es para las piedras. Y así hay un... Eso se llama impactar. Cuando se impacta. Impactar, ajá. Y ese impacto que no es tan común, como decía, está un buen manejo, hay que abrir la parte superior de la tráquea y sacar la bola, ¿no? Esta bola. Y hay otra cosa también que es el avestruz. Tiene que estar picando. Tiene que estar picando porque esa es su vida. Comiendo, 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 bajando la cabecita. Y de eso vamos a conversar ahora que regresemos de nuestro pequeño break. Vamos a hacer una primera pausa, pero los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable. Ya regresamos, estamos aprendiendo sobre el avestruz. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos de regreso en Mesa de Análisis, Arte y Cultura, conversando sobre los avestruces con nuestro invitado especial, John Maxson. John, mencionabas antes del corte que el avestruz como que picotea, pero es no solamente para comer, sino que es importante psicológicamente para el avestruz. Sí, porque ellos tienen que evitar que esté aburrido. Parece mentira, pero la cosa es que se puede ver en la imagen que los ojos son bien grandes, pero el cerebro es más pequeño que los ojos. Los ojos tienen como 5 centímetros de diámetro. Bueno, eso es una cosa interesante porque pensaba hace años que la retina del avestruz es muy similar a la retina del ser humano. Entonces pensaba que podría hacer trasplante de la retina del avestruz a los hombres, pero no resultó. Pero volviendo al tema del picoteo, ellos tienen que hacer eso, ¿no? O sea, entonces hay que sembrar pasto y tener allá. Pero uno de los peligros es que ellos piquen cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, si tiene una cerca y ha clavado unos clavos, una cosa así de metal, o un alambre, el avestruz lo va a piquitar eso y lo va a tragarlo y eso causa un problema serio de impactación. Entonces hay que estar cuidado con eso. Y aparte de eso, ellos pican, ellos tragan piedras, piedras pequeñas, y eso es parte para molir, para dirigir la comida. Entonces, por un lado, tienen que estar picoteando porque si no les da aburrimiento y se pueden morir literalmente aburrimiento. Pues, sí. Otra cosa es que el avestruz no es muy inteligente. Entonces, por ejemplo, si ellos están siempre buscando algo con la cabeza, con el cuello, y si por alguna razón la cabeza puede quedar atrapada en un horcado o alguna cosa así, el avestruz se puede hasta arrancar su propia cabeza. Ah, porque supo cómo meterlo, pero no lo puede sacar por alguna razón. Imagínate. Ahora, hay un mito, hay gente que dice, bueno, esconde la cabeza como el avestruz, pero en realidad el avestruz nunca esconde la cabeza. O sea, que ellos, ese sale porque el avestruz siempre está agachado con la cabeza, picoteando, buscando comida, tomando piedras. Mira qué interesante que es sabia, que es la naturaleza, que es sabio, que es Dios. Acá tenemos una, digamos, una cobertura que parece una bien buena estola, hecha de plumas de avestruz y es totalmente suavecito. Pero aparte de eso, podríamos pensar que tal vez las boas, ¿no?, de decoración en el cuello pueden ser de plumas de avestruz, pero hay una cosa, solamente pueden ser o negras o color tierra. Y es que los avestruces se comparten la responsabilidad familiar de cuidar a sus polluelos de tal manera que la naturaleza ha hecho que el avestruz macho sea siempre color negro porque él cuida los huevos en la noche y por lo tanto se puede disfrazar de noche vestido de negro y el avestruz hembra es siempre color tierra porque ella cuida sus huevos durante el día. Qué cosa tan fascinante. Bueno, bueno, no es solamente cuidarlo, no es incubarlo. O sea que la perioda de incubación es de 42 días, ¿no? 42 días de incubación. Entonces, normalmente una hembra puede dar un huevo cada dos o tres días y llega hasta quizá tener 20 o 30. Entonces, ella tiene que estar sentada para incubarlos, para calentarlos. Obviamente, comercialmente no se hace eso, hay máquinas de incubación. Y el macho lo cuida. Usted dice cuida, es verdad que cuida, pero también está incubando. Ah, el macho también lo incubaba. Mira qué interesante. Ahora, acá tenemos un huevo de avestruz. Esto es un verdadero huevo de avestruz. Esto ya ha sido vaciado, si vemos aquí tenemos un huequito, ha sido vaciado para poderlo convertir en una obra de arte como esta de acá que ha pintado nuestra querida Patricia Ritz. Pero hay muchos pintores ecuatorianos que también han hecho obras maravillosas en avestruz, como por ejemplo el maestro Alejandro Elías. Este particularmente tiene la firma de Patricia. Pero, de todas maneras, el huevo de avestruz sí se puede comer y se puede hacer un omelette como de unas 12 o 15 personas. Más o menos lo mismo de 16 huevos de pollo, ¿no? Es grande y tiene casi el mismo sabor, ¿no? Y obviamente, estos huevos tienen que estar, como usted dice, poner el hueco para sacar la yema y el claro. Pero, si está incubado, eso se rompe. Y parece, mira cómo está duro. Y hay procedimientos para hacer la incubación, ¿no? Y sale y rompe el huevo, igual como la casca. Este de acá es algo especial justamente para poderlos transportar o exportarlos como obra de arte, de tal manera que, y esto también es un envase creado por Patricia Ritz para poderlos llevar fuera de Ecuador cuando los llevamos en calidad de obra de arte, ya sea como regalito o ya sea como, en realidad, una pintura. ¿Cuántos tipos de avestruces hay? Bueno, hay tres variedades, ¿no? Está el cuello que se llama, o sea, vulgarmente, el cuello rojo, el cuello azul y el negro africano. El cuello rojo es lo más grande, eso puede llegar hasta 450 libras. El cuello azul es medio, intermedio, es un poco menos grande. Los rojos son de la parte de África norte y las otras son de la parte más abajo. Y el negro africano es lo más común, es más domestificado, es más pequeño, bastante más pequeño. Y menos agresivo el que lo usan para ganadería. No, el cuello rojo es muy difícil. No sé si los televidentes han escuchado del famoso cantante country de Estados Unidos, Johnny Cash, pero él tenía una crianza de avestruz y una avestruz lo pateó y casi lo mató. Claro, esas mismas avestruces en el África pueden defenderse de un león. Qué interesante, pero es momento de hacer otra pausa en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios o sus sugerencias a nuestro correo electrónico, que es mesadeanálisis.ucsgrtv.com o puede escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook o en Twitter. Ya regresamos, no se vaya muy lejos. John está acá contándonos sobre avestruces. Mesa de Análisis Arte Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura, conversando sobre los avestruces y en eso tenía que decirles algo. La Real Academia Española de la Lengua dice el avestruz, pero hay mucha gente que dice las avestruces y está bien. En todo caso, el nombre viene del provenzal struts, que a su vez viene del latín strutius, que significa gorrión, y de camelus, que significa camello, porque es un ave tan grande que puede llegar hasta los tres metros, que parece como un gorrión con porte de camello. Ahora, tres metros, hay carne, hay... ¿La carne de avestruz se come? Bueno, la carne de avestruz es muy interesante. Es una carne roja, tiene la misma proteína, la carne de avestruz, pero tiene muy poco grasa, muy poco colesterol, ¿no? Entonces, es muy, muy saludable. Hay que tomar en cuenta que no tiene grasa, entonces cuando cocina, hay que... Cocinarlo tal vez en olla lenta o olla de presión, porque si no... Hay que ver las recetas, porque puede... Durísimo. Pero es muy saludable, menos calorías de carne de res, y es muy saludable, y se puede hacer muchas cosas muy buenas, pero yo recomiendo que consiga un libro de cocina, de carne de avestruz. De carne de avestruz. Regresando a lo de Johnny Cash, cuando, por ejemplo, queremos subirnos a un caballo, debemos tratar de subirnos por el lado izquierdo, porque si no, el caballo nos puede pegar. En el caso del avestruz, hay que manejarla de una manera, de tal manera que no se sienta agredida, porque si no, una patada de avestruz te puede matar. Así es, y eso casi pasó en el caso de Johnny Cash. El asunto es, es que el primer paso es cogerlo, es con un gancho, un gancho largo, que lo coge con el cuello, y el gancho queda pegado con la cabeza, entonces después se pone un capucho, entonces el animal no puede ver, y por suerte, para manejarlo, el avestruz no puede patear hacia atrás, solamente adelante. Entonces, acerca, ponga el capucho, primero lo coge con el gancho, después lo ponga en el capucho, y después acerca desde atrás, lo coge las dos alas, y lo puede manejar, porque si no... ¿Y te pudieras técnicamente entonces subir a un avestruz e ir a andar en avestruz? Bueno, hay carreras, pero es un poco, mi hijo unas veces ha subido cuando estaba joven, pero no es muy recomendable. El avestruz tiene dos dedos nomás, y un solo uña, o sea, un dedo tiene una uña, y esa uña es la parte muy peligrosa, que lo puede hasta abrirla completamente una persona, y es lo que pasó en el caso de Johnny Cash. Claro, pero estás hablando de un animal de tres metros, y más o menos puede llegar a tener hasta 400 libras, imagínate un golpe, es tremendo. Bueno, yo he visto, o sea, que los machos son demasiado... Hablando de los machos y las hembras, ¿cómo es el cortejo, cómo es el enamorarse de una avestruz? Bueno, eso es un espectáculo, es en realidad algo increíble, ¿no? Primero, la hembra tiene que estar en celo, entonces el avestruz, el macho, se pone en rodillos, y empieza... ¡Ay, se pone en rodillos! ...a moverse así, así, el cuello está haciendo como una culebra, haciendo de un lado... Y tengo entendido que el cuello se pone un poquito rojo. Sí, y más de todo con el cuello rojo, pone más rojo... Con el tipo de cuello rojo. Pero pone rojo y es para atraer la hembra, ¿no? Entonces, si ella está dispuesta, el macho lo acerca, y ella acerca, ella acerca al macho, o él acerca a ella, y si ella está dispuesta a recibir al macho, su cabeza y su cuello se acuesta completamente en el piso, y eso felicita que él puede entrar... Estar con ella. ...y tener la relación para, obviamente, salir adelante. Mira qué lindo, tanto que hemos aprendido sobre el avestruz. Ahora, ¿ustedes les daban de comer chía en el lugar donde criabas tus avestruces? Bueno, chía es una planta prácticamente endémica aquí en Ecuador, muy fácil para crear, manejar, y lo coge las hojas de la chía y lo corta en pequeñas, y tiene mucha proteína, creo que tiene como 14%, que es bastante interesante, y es muy apetito para el avestruz, y eso es una de las cosas. Aparte, normalmente, hay un alimento balanceado que se puede dar, pero hay que asegurar que tiene los alimentos, porque el avestruz, algunos alimentos, algunos químicos, no químicos, pero adictivos, no puede hacer daño, entonces hay que asegurar que... Y más nos vale no portarnos agresivos o que no se sientan amenazadas las avestruces, porque si salimos corriendo, tenemos las de perder, pueden llegar hasta 90 kilómetros por hora. Bueno, casi, casi, sí, es un espectáculo, a ver, y cuando ellas corren, van de un lado al otro, pero había como un caso, creo que era en Estados Unidos, en alguna parte, que las avestruces estaban en un lugar, y entró dos leones para atacarlo, y el avestruz mató al león. Imagínate, imagínate. Bueno, muchísimas gracias, John Maxson, por estar acá, en Mesa de Análisis, Arte y Cultura, hemos aprendido tantísimo, tantísimo sobre el avestruz, pero ya es tiempo de despedirnos. Gracias por estar aquí, y gracias también a ustedes, nuestros queridísimos televidentes, quienes nos acompañan desde sus casas, o de sus trabajos. Nos encontramos en una próxima emisión, de su programa Mesa de Análisis, Arte y Cultura, soy Karina Galvez, y este es el canal, de la Universidad Católica de Santiago, de Guayaquil. Hasta pronto.